Hola, soy Laura Cardeñosa y les voy a presentar un trabajo que hemos realizado desde el Grupo de Investigación Visualmed y el Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación donde nos encontramos actualmente. El modo de transmitir los recursos y los conocimientos del cine hacen que actualmente sea un recurso de enorme valor para la formación médica. En los últimos años se ha asumido este recurso y se está utilizando como valor añadido a todo tipo de formación y en especial a la formación médica por la complicación que tiene de mostrar en muchas ocasiones los procesos y los desarrollos que se tienen. Por tanto, las películas médicas se han convertido en un elemento de apoyo formativo en el aprendizaje de muchos campos y en especial en el campo de la medicina y le ha dado valor a los estudiantes de medicina esta cuestión. El trabajo que presentamos ahora es un material audiovisual dirigido a esta formación médica que por su carácter gráfico y visual permite la asimilación de conocimientos de forma ágil y eficaz. Y presentamos también el modo de creación de un vídeo con los procesos que tiene desde el comienzo hasta que el vídeo se puede mostrar en el aula. En primer lugar, y de manera fundamental, es una parte muy importante del vídeo, tener claro el objetivo de lo que queremos mostrar y cómo queremos mostrarlo a la hora de optimizar los recursos y el tiempo que vamos a emplear en la producción del material. La fase de documentación nos permite tener claro qué material tenemos, aunque nos pueda parecer una cuestión obvia. El material del material del vídeo nos ayuda a trabajar en dirección a la finalidad del vídeo y también nos ayuda a planificar el material del que no disponemos y que nos gustaría disponer, porque normalmente ahí es donde más tiempo y más recursos tenemos que emplear. Otro paso importante a la hora de desarrollar el vídeo junto con la definición de la idea es la elaboración del guión. Esto es un punto de inflexión puesto que nos permite decidir claramente la estructura final. Si no tenemos definida la estructura final del vídeo, posiblemente en la elaboración del mismo tengamos giros que nos hagan perder mucho tiempo y perder el objetivo como tal a la hora de generar la película que teníamos inicialmente en nuestra cabeza. A continuación pasaríamos al proceso de grabación en caso de que necesitásemos generar materiales nuevos de grabación o de edición con los programas necesarios. Y finalmente, teniendo en cuenta todos los materiales que tenemos, ya sean videográficos, fotográficos, de audio o de cualquier tipo, haríamos una edición y un montaje. Bueno, a continuación les voy a resumir brevemente los diferentes softwares que hemos utilizado para la realización del vídeo, que en este caso son los que se muestran, pero los vamos a detallar más detenidamente. En primer lugar hemos utilizado el Maya Autodesk, que es un software de animación y de efectos especiales, que está siendo muy utilizado en la industria del cine por recrear espacios tridimensionales que permiten simular lugares, localizaciones que de otra manera sería muy complicado presentar. También hemos utilizado el software de Adobe Photoshop para la edición de imágenes fijas. En este caso se trata de un software de pago, como la mayoría de ustedes conocerán, pero también se puede utilizar software libre, como podría ser el caso del GIMP, que tienen prácticamente las mismas funciones. Para los tratamientos de audio hemos utilizado un programa libre en este caso, que se trata de la Audacity, que nos permite depurar los materiales sonoros con los que contamos, eliminar las partes que no nos interesan o introducir partes nuevas en edición. Y finalmente, para unir todas las partes de las que disponemos, se ha utilizado el programa de edición de vídeo Sony Vegas Movie Studio, que es una de las versiones que tiene, tiene diferentes, y también posee edición educativa, que es bastante asequible y permite su uso de manera relativamente sencilla. Bueno, ahora les voy a mostrar sintéticamente un ejemplo de un montaje de un vídeo con fines docentes. Se trataría, como ya les he comentado, del programa Sony Vegas Movie Studio, que tiene diferentes ventanas de aplicación. Contaríamos con una ventana de medios, que ahora les enseño más venidamente, una ventana de controles de audio, una ventana de previo, que se llama, pero que es donde podríamos ver cómo está quedando nuestro trabajo, y una parte de trabajo, puramente dicho, donde se compilan y se componen los materiales. La primera ventana que tendríamos, una ventana de medios, como ya les decía, en la que podemos trabajar con diferentes tipos de material. Material de vídeo, material de audio, material fotográfico, material infográfico, como PNGs, JPGs, y material audio, solamente audio sin imagen. Se trata de un sistema de trabajo por capas que permite la superposición de diferentes tipos de archivos, pudiendo incluir fotografías aclaratorias, textos indicativos, logotipos, músicas y cualquier otra imagen o material que considerásemos. Aquí, como pueden ver, les comentaba el sistema de capas, ponemos debajo el vídeo que nosotros queremos componer, se podría recortar por las partes que considerásemos oportunas, como se puede ver en los cortes que están unidos, y podríamos incluir por la parte superior un logo que afectaría a todo lo que tenemos en este caso, como pueden ver, en este caso hemos incluido la Universidad de Salamanca, que es donde nos encontramos. Continuaríamos incluyendo una música para evitar que el material docente que estamos produciendo sea demasiado monótono. En este caso se trata de un archivo MP3, que incluido en nuestro tiempo de trabajo, en nuestra línea de tiempo, aparecería en la parte inferior. Ocuparía toda la duración del vídeo y tendríamos, en este caso, que utilizar la barra de control de audio, que es un mezclador bastante sencillo, que nos permite que tengamos el suficiente control sobre el vídeo como para que cuando lo escuchemos no oigamos ruidos innecesarios y tengamos una buena percepción del mismo. Finalmente, el programa, en uno de los diversos tipos de material que acepta, nos permite crear también material interno y hacer unos créditos o unas referencias a las personas que están trabajando sobre él o a cualquier otro tipo de cuestión, redirección a cualquier página o a cualquier recurso. Y la estructura final que tendríamos sería la que se ve actualmente. Tendríamos las capas de imagen, las capas de logotipos, las capas de audio de cada vídeo y la música final. Y para que la composición final tenga una estructura, lo que tenemos que hacer es el proceso de renderizado, que es un proceso en el que simplemente se aúna todo el material que hemos utilizado en un vídeo. Y para ello tenemos una pantalla como esta en la que tendríamos que decidir cuál es el formato de salida que queremos de ese material. Podemos hacerlo de manera que solamente se renderice el audio, solamente se renderice el vídeo o se renderice todo a la vez. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo cortito de cómo sería. Juan Agé, de 58 años, acude a consulta aduciendo dificultades para controlar su presión arterial. Se le realizan los exámenes físicos y bioquímicos necesarios y los resultados son los siguientes. Diabetes tipo 2, diagnosticada hace 4 años en tratamiento con metformina. Sedentaria, fumadora. Antecedentes familiares, no relevantes. Exploración física, presión arterial 150-92. Exploraciones complementarias. La hipertensión se define como el aumento crónico de la presión arterial. En la mayoría de los casos no produce sintomatología hasta el momento en que se manifiestan dolencias más graves. El número de personas que sufre hipertensión en el mundo aumenta por momentos. La HTA es un factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular. La hipertensión arterial predispone notablemente a padecer todos los desenlaces clínicos de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la hipertensión se acompaña en el 80% de los casos de factores de riesgo adicionales metabólicamente relacionados con la enfermedad cardiovascular. Veremos ahora cómo afectan estos factores de riesgo al desarrollo de las dolencias cardiovasculares. La misión de los vasos sanguíneos es algo más que el transporte de sangre a los órganos del cuerpo. Sorprendentemente son importantes reguladores de la homeostasis vascular. Las paredes de los vasos están constituidas por tres túnicas, adventicia, media e íntima. La adventicia, la capa más externa, contiene mayoritariamente fibras de colágeno. La capa media está compuesta por células lisas musculares inmersas en una matriz de tejido conectivo. Responde a diversos estímulos desde la interacción con sustancias bioquímicas a la deformación mecánica. Determina el comportamiento viscoelástico de la arteria, es decir, su adaptación a los cambios de presión. Bueno, pues como han podido ver en esta pequeña muestra, obviamente es un fragmento del vídeo que se ha generado en inicio. Tenemos el audio del explicativo del recurso que estamos utilizando, tenemos una música de fondo, tenemos imágenes fijas que ilustran el inicio, tenemos una generación de créditos al final que en el campo de la comunicación, los que somos propiamente del campo de la comunicación siempre agradecemos porque los trabajos queden firmados de alguna manera y tiene todo el desarrollo creado con el software de Maya Autodesk que genera los recursos visuales. Con el objetivo de valorar el empleo de estos materiales audiovisuales, se aplicó una encuesta con una valoración del 1 al 5, como ven en pantalla, siendo el 5 el valor más positivo a un grupo de 48 alumnos. Se trata de una encuesta que tiene siete preguntas de selección sobre el tratamiento del contenido, los aspectos tecnológicos, la presentación visual, el tiempo que dura el material presentado, la calidad de las imágenes, la música y la aportación del material audiovisual. Y además añade una pregunta de desarrollo en la que los alumnos podían incorporar cualquier tipo de comentario que tuvieran al respecto. Los datos obtenidos fueron procesados con un programa de tratamiento estadístico, que en este caso fue el SPSS, y como se puede ver en el gráfico fueron resultados muy positivos que nos llevaron a las siguientes conclusiones. Los sistemas audiovisuales tienen un enorme valor en la formación médica, siendo un recurso útil que nos permite transmitir conceptos y conocimientos. A través de una película se puede comunicar rápidamente una idea que nos hace pensar o reflexionar sobre un tema científico o clínico. En este caso, cosa importante y que nos da agilidad y eficacia. Y como última conclusión, destacar que la inclusión del cine en la docencia universitaria de la medicina, como complemento didáctico a las clases teóricas y prácticas, ha supuesto un nuevo estilo didáctico que fomenta el aprendizaje universitario, como hemos comentado varias veces ya de manera ágil y eficaz, de procesos complicados. Gracias por ver el video.